¿Qué son las zonas erógenas? Las zonas erógenas son aquellas zonas del cuerpo que cuentan con un gran número de terminaciones nerviosas y que responden fácilmente a los estímulos sexuales. Existen dos tipos de zonas erógenas, las primarias que corresponden a los genitales tanto femeninos como masculinos y las secundarias que están en el resto del cuerpo. Se considera primarias porque su estimulación puede llevar al orgasmo en forma más rápida. En el caso de las personas con vulva, las zonas erógenas primarias son la vagina y el clítoris y en las personas con pene es el glande o la cabeza del pene. Las zonas secundarias corresponden al resto de los órganos genitales, como la vulva, los labios mayores y menores, el escroto y el prepucio. También se incluyen el vientre bajo, la región inginal, el ano y el recto junto con el periné, zona que se encuentra entre los genitales y el ano. A nivel general, fuera de los genitales están los labios, los pezones y las mamas, el cuero cabelludo, el cuello, la zona de la clavícula, axilas, costados laterales del tronco, el pecho, la espalda, las nalgas y la cara interna de los muslos. Es importante tener en cuenta que toda la piel puede funcionar como una zona erógena y que el erotismo depende también del cerebro y su capacidad de erotizar los distintos estímulos. Por eso es fundamental aprender a conocer tu cuerpo y hablar con tu pareja sobre los estímulos que te gustan y los que no. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita para ver nuevo contenido. ¡Gracias!